a ver si se aguanta esto familia acabo de volver de cuatro horas de entreno de bici y solo llegar a casa me encuentro con la noticia de que dos adolescentes roban un coche se ponen detrás de un ciclista hablan entre ellos mientras lo graban en el móvil para atropellar deliberadamente a este ciclista a priori sin la intención de matarle pero el resultado final es que cuando le atropellan le acaban quitando la vida a este ciclista además por si fuera poco deciden huir de los sitios en lugar de auxiliarle en lo que probablemente podría haberle salvado la vida a este ciclista resulta ser que el ciclista es un ex policía retirado que estaba paseando en bici entonces lo primero de todo está claro que estos chavales sean chavales o no sean señores o no adolescentes merecen no recuperar su vida jamás merecen cadena perpetua y no salir de la cárcel en la vida porque cada vez es más barato y cada vez es más gratis quitar la vida a alguien y si es ciclista todavía más y cada vez hace más gracia pasar con un coche al lado de un ciclista y optarle o increplarle o si puede ser cerrarle o si puede ser tumbarle y sobre todo irse y además reírse de la carretera es de todos familia de los que vamos en bici y de los que vamos en coche yo soy conductor aparte de ciclista y estoy harto de ir a los entrenos por ejemplo y subir a valvidrera con el coche y ver cómo hay ciclistas que van de a uno o a veces van de a dos y algunos coches esperan ponen el intermitente se separan dos metros hacen lo que haga falta y otros literalmente pegan unos acelerones pasando a un dedo del ciclista que yo cuando voy en bici no me doy cuenta del peligro que estoy sufriendo pero cuando voy en coche y veo cómo los coches rebasan rebasáis rebasamos a los ciclistas es una locura señores que la carretera es de todos y cada semana hay noticias de conductores borrachos conductores drogados conductores que iban con el móvil en la mano conductores que quisieron adelantar y se llevaron a dos por delante y que además luego huyeron por favor salvadnos la vida y evidentemente ciclistas hagamos las cosas bien y no hagamos locuras pero salvadnos la vida os lo pido por favor la mía y la de todos aquellos que van en bici porque quizá tú que conduces tengas un hijo una pareja una mujer un familiar un compañero o tú mismo un día saldrás en la bici y tú que vas adelantando por las curvas como un loco ese día que vayas en bici que estarás haciendo las cosas bien pasará un un tío por tu lado y te va a matar y sabes qué pasa cuando te matan pues nada más porque te vas a la caja de pino